hola y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en minecraft vamos a expandir la mina como habéis visto en el título vale vamos a hacer una expandida mina el título se llamará así a no ser que pase algo más y también el título cosa que puede pasar la cosa que quiero es pues básicamente ampliar la mina hacerla más grande más piedra más minerales más hierro o sea no me quiero quedar con el hierro que tengo es una cacota aquí tenía otro pico vale que era que acabo de hacer porque como he visto que tenía eso pues que tenía fundido el pico pues me he hecho otro antes de empezar ahora voy a quitar aquí tierra aparte la tengo bastante rota porque tampoco es una para no la pienso utilizar mucho así que me da igual que la tenga rota me voy a hacer otra de momento vamos a romper esto que quiero una escalera boniticha bueno boniticha no existe pero bueno bonita así vamos a romper esto que quiero una escalera bonita Dios cuánta tierra espera un momento uy Espera, de idea Vale, no sé cómo hacerlo Pero ahora mismo ya se me ocurre ¡Uh! Espérate Que ya toda la grava desaparezca Vamos a liberar esto de grava Picándome de hierro Pues mira No me creo que no haya más hierro Vamos a sacarnos de dudas ¡Ah! Tampoco es que necesito tantas antorchas, ¿sabes? Voy a poner una aquí Y luego pues ahí se queda Vale El truco este funciona, ¿eh? ¡Eh! ¿Esto es una mina? Nada Esto es algo que aquí ya tenía Aquí tenía que ir a la aldea y tal Bueno Hemos comunicado Esto por aquí se podía subir Pero estoy por quitarlo porque Lo voy a quitar Y habrá una gran torcha Creo que queremos que la vida se quede oscura Que nos aparecen monstruos Y nos matan ¿Vale? A ver, lo que decía Bueno De hecho, hoy quiero hablar de lo que es la nueva canción de Mickey Crack Ahora yo lo entiendo todo Antes no lo entendía Una cosa que os quiero decir El personaje de Mickey Crack es gay Y diréis ¿Mentiroso o no sé qué? No, literalmente Mickey Crack lo dijo Y a mí Se me ha abierto también el horto como vosotros A ver Más o menos Nos lo imaginábamos, ¿no? Pero O sea, también O sea Gay Cosas con trino eran raras Pero Vamos Que lo admite el propio creador Y todo eso Pues no El Mickey Crack Me he quedado rayado Que A ver Lo estoy hablando Es que De la nueva cosa de Ten-Ten De esta nueva canción Porque claro Todo empezó con el Con el que iban a comprar Chucherías Y al final fue una cueva ¿Vale? Esos están en episodios de Mickey Crack ¿Vale? Y luego Al final Fue como una cueva ¿No? Entonces La cueva Pues En una mina abandonada Y dijo ¿A qué vamos a encontrar Diamantito? Dijo Mickey Crack Y bueno Pues Al final se metieron Y consiguió una estrella El Nether y tal Con la que Fue de vacaciones Es un diamantito legendario Que ahí está el libro Que sacaron Que no me quiero recordar Nada de libros de Mickey Crack Así que le rogo un libro A Manu Craft Mi Twitter favorito Y eso no me hace Nada de gracia Así que bueno Y después del libro ¿Vale? Pues En un diamantito legendario Si vuelven a casa Y ahí empieza la canción Sonríe más 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 Sonríe más Ahí empieza Su preciosa canción Sonríe más Y iréis ¿Cómo que ahí empieza? Pues claro Ahí llevan el diamantito Y eso te invade Lo que sea Por el diamantito No sé Bueno Los rollos Y tal Y ahí empieza la canción Deja el diamantito En su estantería Que también se muestra ahí De hecho Empieza todo donde Aquí no hay quien viva Pero eso ya No entra mucho dentro De la historia Da igual Así que bueno Y luego Pues Pues ellos pues En la canción Como que Sale del espejo Lo atacan a Trollino Y todo eso Y al final lo vencen Pero con la siguiente canción En la de Yo quiero dormir Pues Nos muestran Que es mentira Que el que está atacando A Trollino Era Mickey Crack Y por eso Ahora ha huido Para no hacer más daño Y Y luego tenemos La canción De Tenten Que es la nueva Y entonces Que esto está muy chula Mickey Crack Que te felicito un montón Está súper chuli Y me encanta Está muy chula La canción Quiero llegar arriba del todo ¿Vale? No sé por qué Pero bueno Pues la canción Pues al final Pues Va como al mundo del revés Que se está sacado Stranger Things Vamos No es que te lo diga yo Es que eso te lo voy a decir Todo el mundo Que se ya Que conozca la serie Stranger Things Pues es que Se ha sacado O sea como que va por un portal Al mundo al revés Donde sí que está El punto exit real O sea No es No es el Que lo estaba controlando Y tal No, no Es el real Ya no es el El punto exit Que ahora voy a contar La historia De los puntos exit Que también Que me enteré El otro día Que lo dijo Mickey Crack Pero vamos No lo conocía Pero ahora Tiene todo sentido Mira 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 Donde está todo Ya me acaba Aquí afuera Voy a ir a las antorchas Por fuera No quiero Uff Me quedo con las antorchas Vale Pues mira Ja Ja ¿Verdad que sigo Tiendo la madura? No Es que no la quería perder ¿Qué es eso? Que tiene Algo de oro A ver Bueno Y Entonces Bueno Va al mundo al revés Y lo mata Pero no Es mentira Seguramente Cuando le lanza La super bola De Energía Cuando le lanza La super bola De energía Que en un portal De abajo Y se vaya Algo así Porque Luego dice Es muy débil Pero su voluntad Equipare a la mía La voz está muy bien conseguida Ya que con Yo haciendo la voz De Voldemort En los primeros intentos Me salió una voz De truño Triple A ver Parecía el pato de don Vamos Si me pedís que imita El pato de don Os lo hago Perfecto No se me escucha Casi He hecho Que Hablo tan rápido Que casi No se me escucha Nunca Tío Vale Pero bueno A lo que íbamos A ver Pues Entonces Pues eso Y luego Lo controlí ¿No? Y si era el mundo Al revés Era como Lo que os decía De Stranger Things Me cago en 10 Esqueleto Ya deja de Perseguirme Esqueleto Que me cojo Los comandos Que me los En esta serie No quiero tener comandos Acabo de lanzar Un escupitajo Vamos Me ha destrozado La pantalla Vamos a coger Más comida Y ¿Por qué no duerme Pues mía Porque quiero conseguir Un poquito De materiales De los monstruos Que si nunca Como que siempre duermo Pues No puedo conseguir Muchos materiales De los monstruos Ahora que es de noche Pues he dicho Pues he dicho Mira Me quedo Para A presenciar Como es la noche Que ya me ha sido Bastante fatal Mira De romper Todo así Igual Pero no he morido Ahora mismo Estoy haciendo esto Creo que los monstruos Al menos respetan Respetan un poquito ¿No? Cuando vas al baño Respetan Cuando vas al baño Respetan Respetan Mira No son tan malos Ahora os voy a contar Lo de los puntos Exe Metelo otro día Esto ha crecido Mi cara Pues mira Los puntos Exe Pues mira Salieron De que te mandaban A ti Un Archivo Que era Que era un juego De Sonic Pero que estaba raro Porque a medida Que iba avanzando El juego Vale A medida Que iba avanzando El juego Pues Pues todo Todo se iba rayando Aparecían personajes Muertos Y al sonar Se te salió Un screamer De Sonic Y tal Entonces Eso se supone Que Eso te lo envían Por gmail Tus amigos Y dices ¿Por qué me lo envían A mí? Eso no se supone Que no me lo habían De enviar Claro Pero es que Ellos les llega Un gmail De otros amigos Que les pone Reenvía este Y menos No solo Te perseguirá Por fin de los tiempos Cuando te has pasado El juego Ahora que ya Lo has abierto Y tal Entonces Pues mira Pues la gente Lo va reenviando Y al final Se va reenviando Se va reenviando Reenviando Tanto Pues Se van reenviando Todo el rato Y entonces A ti Te lo han llegado Tus amigos Y luego De tus De tus amigos Les salen Otros amigos Y tú Si lo envías A otro amigo Y así Ese amigo Pues lo hace A otro amigo Y así Se expande Y entonces Se expande La cosa Y entonces Como los archivos Son Como el archivo Era .exe Pero esos .exe No tienen nada que ver Porque los .exe Es un tipo de archivo Pues Pues se Formó la historieta De De los .exe Y se llamaba Ahora El sonic.exe Pues ¿Eh? Entonces Bueno Pues el sonic.exe Ya está Nada más complicado Por ejemplo De hecho A mí Que dijo Que le había llegado El gmail O sea Pero él dijo Que nunca le abrió Y que ahí se quedó Yo también Me lo hubiera dejado Y me hubiera abierto Vamos Me lo enviáis Me lo enviáis No lo aprobamos Vamos Me tomáis por tonto Yo a mí A mí no me tomo por tonto ¿Sabes? Espérate Que soy vivo Espérate Que estoy agachado Eh Soy tonto Sí Es cierto He conseguido Solo dos Tío Menuda excavación De caca Espérate Que Se ha quedado Menuda excavación De caca Pero sí Yo sigo Blogger Eh Mira Sé que Quedan pocos subs Para superar A nuestro compañero Vale Si conseguimos superarlo Os hago un volumen Pues un youtuber famoso Pues Tenía aquí un volumen Pues va Va a ser Algo Que es muy bueno Eh Espérate Pues mira Pues gracias a mí Gracias a mi suscripción Ahora tenemos un volumen En failcraft Y la primera temporada Así que venga A suscribirse Estoy mendigando likes Y suscripciones Como hacen todos los youtubers Creo que le estoy gustando La historia Esta que estoy montando Eh Porque A mí me está gustando Hacerla De hecho es una caca Como una vaca Pero ¿Qué esperáis Sino de mí? Es que no soy un historieta profesional Tampoco soy Mickey Crack ¡Ah! Tenía miedo de caerme Al final me cayó Pero por asomarme Vale De hecho la escultura No sé De qué tipo Voy a hacerla Ni qué Ni cómo Pero bueno Estará hecha La haré Os la haré Estoy haciendo aquí Una expansión De la mina tremenda ¿No? Aquí picando Por todas partes Para hacer más mina Necesito carbón Para hacer androchas Espérate un momento Que yo estoy mal de la cabeza Y Tengo un problema cerebral ¿Sabes? Yo solo te decía eso Y diréis ¿Por qué? Sergio Tú no estás mal de la cabeza Solo le has hecho Unos cuantos golpes Pues mirad Es que necesito carbón Para hacer androchas Voy a buscarlo a la mina Y Soy tontísimo Voy a hacerme Todas las que pueda hacerme Antrochas Que no son nueve Vale Porque cada una te da cuatro Que yo sepa Si cada una te da cuatro Me hacemos treinta y seis Es una diferencia Guay Es una diferencia Ahora podemos Adornar todo mejor Alrededor de mi casa Quiero Puro de androchas Porque no quiero Que estén apareciendo Bichos Un momento Que me voy a ir a merendar Y ahora seguimos Porque ¿Sabes? El Sergio tiene hambre Y A este monstruo Hay que saciarle El monstruo Que llevo dentro Quizá estos sean Spoilers de futura historia Pero bueno Yo Ahí lo dejo Un poquito de antorcheo Nunca Nos ha venido mal A ninguno Ni a ti Ni a mí Voy a rodar esto Con antorches Porque me creo Voy ¿Vale? Vale Y ya está Perfecto Miren que perfección Da hasta miedo Y todo Bueno a ver Ahora Nos vemos Hemos vuelto A ver Me hacen una pala ¿Vale? No se iba diciendo Pero bueno Me hacen una pala Tengo cosas en mi mente Bien chulas Palo Palo Así Empecé a quitar Toda la tierra Por ahí Voy a llegar a mi casa Espérate Yo tengo una idea Mejor Vale Así Iréis Que feo No Es porque Aún no lo habéis visto Terminado Tengo que hacer Escaleras de piedra Para las subidas Espérate No espérate No Vamos a ordenarnos Un poco Que esto Tengo todo Súper desordenado Y así Perfecto A ver Sí Y aquí Pues quitamos Esta Antocha Y seguimos Luego aquí Como tengo tierra Pues puedo Pues tapándolo Así Y Y Y Y ¡Es preciosísimo! Más o menos por aquí Aquí vamos a hacer un puente de madera, ¿vale? Nada, vamos a hacerlo de piedra Pues para seguir con el ambiente Para superar la mina Eso va a estar chulo Bueno, puede estar chulo Quizá queda mal, no sé Aún no soy adivino Ni efectos tampoco Puede que nos quede bien Puede que nos quede mal Entonces está quedando chulo Piedra tengo muchísima Así que por eso no me preocupo ¿Vale? Si decís, ay, Sergio Que te estás quedando sin piedra ¿Qué más tenéis que...? No, 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 piedra tengo mucha Piedra tengo mucha Vale, a ver Voy a meter esto Quiero hacer unas Bastantes escaleras de piedra ¿Cómo está? De hecho creo que ya tengo A ver, tenía en bloques Puede ser Bueno, en bloques O en objetos varios O por ahí tenía Mira, una Una Vale, a ver Tengo un inventario muy desordenado Y un montón de cosas Tengo Pero bueno No, reparéis Desencantar No Se llama piedra de afilar Y no la tengo hecha Oh La habéis escuchado ¿Verdad? No sé si la habéis escuchado Bueno, la play está A punto de explotar Pero bueno Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vale ¿Qué tengo aquí más? No tengo ordenados bien Las cosas, eh A ver Piedra de afilar ¿Cómo se hace esa cosa? Eh Piedra de afilar Espérate un momento Piedra de afilar Pero no se ve así No sé No sé si se ve así ¿Verdad? Vamos Voy a poner Espérate No Para construir No Es que quiero que me salga todo Todas Incluso las que no puedo Pie Aquí está Piedra A cortapiedras A cortapiedras Ah, esto es la piedra de afilar Pues sí, cortapiedras No, mierda Me he echado dos espadas Perdón por la palabra Bueno, ¿cómo se hace esto? ¿Qué pone aquí? Roca negra Roca negra What the fuck? ¿Pero cómo se hace? ¿Pero cómo se hace? Quiero saber el crafteo Que no tengo el name No sé cómo se hace Creo que se hace con hierro Así que voy a coger hierro Lo que se hace con hierro Madera Y bueno Pues no sé De verdad Ojo petio Tengo que dejar cosas Arriba Sobre todo tierra Creo No es por nada A ver En bloques Sí Tierra tengo que dejar Y mucha tierra Tengo que dejar No Carca ¿Qué he hecho? Estoy haciendo cosas muy raras Voy a meter aquí Más piedra Más pedernal No, pedernal no Que digo yo Esto no es un bloque Más de esto Pedernal por aquí Esto Esto lo voy a dejar aquí La pala no Tengo un hacha Cosa que no sabía Y bueno Ya está bastante bien ¿No? Y bueno Pues yo creo que voy a dejar El cubo Porque no sé Ahora mismo Para que quiera un cubo Y también Pues mira Voy a dejar La carne podrida No hay falta Que cocine al hierro Ah es verdad Que por aquí No se puede bajar No me acordaba Y que por aquí Solo era para subir Os lo juro No me acordaba De que por ahí No se podía Y no te dejaban Eh A ver A ver A ver A ver A ver ¿Qué hacer yo? ¿A qué he venido? Ah He ido Para Para el hierro Espérate En objetos valiosos Que incluso He He estado aquí En objetos valiosos He dejado el cubo Pero no he cogido Hierro Dios Dios Cuanto hierro Desde que me hice La armadura Casi no tenía Hierro Es una falsedad Tengo De hierro Lo que no está escrito Espérate Que por ahí No se puede bajar A ver Eh No me deja Es que creo que se hacía Con troncos de madera También No sé Es que no me acuerdo Es que lo tengo en un mundo Y ahora mismo No me he descargado Una guía de Minecraft En la tablet Para mirarlo ¿Sabes? Eh Ya que yo tengo Una tablet No un móvil Por lo que yo sé Quizá tengo un móvil No lo sé O tengo 50 cajones Pues Tendré un móvil No lo sé Tendré Un móvil No lo sé ¿Por qué se repinto Lo mismo todo el rato? No lo sé También Tampoco lo sé Vale Bien Chicos Hay que replantar Cuidar la naturaleza Y no dejéis Los árboles Que a suato Quien haga eso Os tiene que dejar de hacerlo Voy yo como punto ese Me instalo en vuestro ordenador Como un archivo Y luego salgo Para deciros No No dejes flotando los árboles Estoy demasiado loco Chicos ¿Qué tiene? ¿De qué está hecho? ¿De kriptonita? Es que no sé De qué está hecho Es el problema Que yo no sé De qué está hecha esa cosa ¿De qué cosa está hecha eso? No sé Ahí no va a estar Tiene que estar aquí ¿Por qué cadenas? ¿Qué quieren que me encadene? Quizás por las cadenas Te puedes subir O quizás es un bloque Simplemente de decoración Pero está muy chulo El bloque de escalera No critico Me ha encantado Que es decir El bloque de Bueno ya Ya que me he rayado El bloque de cadena Bueno no es un bloque Pero bueno Tengo para hacerme 11 hornos ¿Vale? Si los hago sin querer No me llames loco Es que tengo el punto De la rota Espérate Creo que sí puedo hacer esto Pero es que no No entiendo Está aquí La piedra de afilar Esta de mierda Pero no está La cosa esa ¿Pero de qué está hecha? ¿Dónde está? Y me diréis ¿Por qué no te la haces aquí? Porque no quiero ¿Vale? Quiero tener una piedra Ya de afilar De echas Ah no Era una piedra de estas Extraña A ver No sé No sé Es de todas Es que hay que disipar Para construir Sí, siendo lo mismo Cuando buscas ¿Quién sabe el crafteo? ¿Cómo sabes? Ah, tres de piedra cocinada Míralo compañero Míralo Vale Tienes de piedra cocinada Jope ¿Cómo he perdido yo el tiempo? ¿No? Tienes de piedra cocinada Solo una vez Así que venga Vamos a meter este tronco Mimamente Para dar combustible A nuestro bonito Ojo ¿No? Ay Acabo de hacer un daño En el cuello Jope Me acaba de morder un vampiro Me ha mordido mano Me ha mordido mano Uh Bueno mal Súper justo ¿Eh? Súper justo Tú A ver Venga Voy a hacer aquí Y mira Ya está Es que era el cuadrado Creo Para saber Uh Espérate que aquí no es Bueno Ya subo Mira Aunque seguramente No lo haga bien Oh Pues mira Me ha salido bien y todo Qué pro My brother Una cosa que a mi me gusta hacer Eh Mira Voy a colocarlo Bueno Esto es Esto siempre aquí Arriba Lo que pasa es que Hay que Mira aquí es esto Lo pones así Esto parece lo de la Aquí Lo que esto Lo que coge el vapor y tal Y esas cosas Lo que pasa es que está mal Puesto Es hacia el otro lado Ahí Pero entonces esto Recoge el humo Que hace esto Porque no sé Eh Yo Yo Sé que Creo que lo tengo en mi casa Eh Quizá no No sé La real digo Eh No sé Es que nunca Nunca me muevo de imitación Soy un otaku ¿Vale? Me encanta jugar por la puerta Espérate Que Vamos a lo que vamos Bien Suh A ver Lo coge bastante Lo que puedo hacer creo Así que no Veintiséis Loco Vale Venga Que solo nos hemos vuelto locos No A ver Venga Vamos Vamos con un hacha Ten cuidado Que te hacho Creo que me he hecho muchas Pero Quizá no Pero quizá no ¿Vale? No me quiero meter En el nether Y los ghasts Me han dejado Traumado Es que camino de piedra Ya empieza a ser más bonito Mi camino de piedra Ya empieza a ser más bonito Es que le faltaban las escaleras Era su toque Su toque especial Eran las escaleras Espérate que no sé qué hago Vale Pues mira No sé qué he hecho De que toque subir Y por aquí voy a poner Escaleras De hecho Mira Ahora que se me Ocurre la idea Que se me acaba de ocurrir Pues mira Voy a utilizar incluso más escaleras De las que tenía pensadas utilizar Eh Mira Vamos a hacer El puente Bien Chupo Chupil 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 ¿Vale? Ser bien chulo Para luego poder Chulearme No No me ha convencido Ahora esto se debería Romper todo Pero no Creo que está bugueada Un poco Lo de romper el bloque este Porque Se pone muy oscuro No es por nada Pues al final Si es esto Vale Ahora Ya Ya Sí A ver Es que creo que luego Por aquí se va a poder Espérate Si no lo echo Uno más para atrás Yo creo que sí que Se va a poder Bajar a la mina A ver Yo no lo sé Pero Mira No acierto nunca Yo solo digo eso No sé acertar Tengo un problema de mente Si se me está haciendo de noche Je De hecho en la vida real Ya Es que Se me va a ir el sol No vivo Bueno a ver Digo no vivo Y Están unos cuantos días Sin grabar Veinticin Je Ah Eso solo me hace gracia a mí Vale Je 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 Y ahora pues esto Mira pues esto Tendría que ser al revés Así De momento De momento pues mira Voy a hacer aquí un puente Bien bonito Voy a quitar estas tierras Estas tierras voy a quitarlos Porque me molestan Este puente va a quedar bonito Espérate un momento Que lo estoy haciendo de noche Y no quiero pasar más noches Que bueno Es iris me está alargando un poquito Solo un poquito Para nada creo que va a durar una hora No más Espera Me tengo que hacer más escaleras Es verdad Yo pensaba que me iban a sobrar O que me Que me había pasado Pues no mirad Me faltan ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? Me he dicho una pala En un cortapiedras Vale Elijo esto Y me hago Muchas escaleras Con 12 estará bien Me he vuelto a pasar Pues quizá Solo quizá Me encanta el puentecito Que estoy haciendo ¿Vale? Está muy bonito ¿Qué hago? No lo sé Utilizar el puente ¿Vale? Aquí si puedes pasar Está muy chulo No quiero que por el puente Se formen aquí oscuridades Malas Así que mira Bien bonito ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! Que tengas que estar repitiendo Lo mismo 50 millones de veces Es muy divertido Menuda mierda Porque aquí ya he terminado Sí, aquí se hace terminado Entonces luego tú vas por aquí Tú vas por aquí Tú vas por allá Lap, 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 lap Me estoy volviendo muy loco Si no lo tengo Si no lo tengáis en cuenta ¿Vale? Vale Vale Y esto Esto lo conectará Con muchos sitios Entre portal Esto está quedando Esto está quedando Pues muy bien ¿Vale? Voy a dejar poner las antorchas No sé por qué No he dejado las antorchas Sino la Tierra Que creo que tengo mucha Bueno Mejor dicho Tengo muy poca Muy poca Tengo que conseguir más tierra ¿Verdad que sí? Me sobra la piedra Y la tierra Espera un momento Así quizá voy mejor No, si voy igual Voy haciéndolo mal igualmente Así que Hay que mirar para abajo No queremos que hagas dos Esto irá para otro lado ¿Vale? Y ahora pues Básicamente Vale Esto es una pica Posso también poner esto Espérate Esta puerta De hecho No le he puesto Como a mí me gusta Poner las puertas De verdad Entonces Si no soy Sergio Si no he puesto Ah, espérate Vamos a poner A activar al Sergio De verdad Sí, claro Es que no estaba activado Al Sergio Pro Así Y si es lo mismo No, porque Está en este bloque Ahora está en este bloque Pero sigue pareciendo Que está igual Pero mira Tiene un sobresaliente Bueno, por aquí No se puede ver Pero tiene un sobresaliente Cosa que Antes no tenía Está ahí dentro Ahora está bien O sea, me gusta ¿Vale? Estoy muy rojo Se me acaba Se me ha acabado De ocurrir Otra cosa A mí se me ocurren Muchas cosas ¿Vale? ¿Os parece normal Que se me ocurran Tantas cosas? Que ninguna Me salga bien Vale Anturchas Wey, anturchas Ahora sí Lo voy a hacer bien Perfecto Yo no tenía Muchas antorchas Yo solo lo digo Qué rápido Se gastan las antorchas En este mundo Wey Espérate Ay, qué bonito Por Dios Que es precioso Eso sí Me ha sobrado Una escalera Pues mira La escalera Que me sobró También No lo has hecho A medida Pero mira Me ha sobrado Una Y bueno Pues mira De hecho Aquí tendría Que ir poniendo Escaleras Pero Me da pereza La escalera No sé Dónde la voy a dejar ¿Vale? La voy a dejar En el cofre Y ya está Y bueno Después de este Mega camino Un momento Hemos terminado ¿Acaso me estás contando Que hemos terminado? Porque esto tiene que llevar También a eso Y a muchas grandes cosas más Y al cultivo Pero bueno Mira ¿Sabes qué te digo? Que soy tonto Y no sé por qué Acabo de picar esto Espérate un momento Es aquí El sitio ideal Será este El sitio ideal Donde utilice La escalera ¡Guau! Perfecto Mira Si es que yo no sé Cómo es que soy tan precioso Pues todas las cosas Están hermosas Menuda caca Se me pone a llover Si empieza a tronar Me meto en casa Y a dormir ¿Eh? Porque después de dormir Era sobre tormentas eléctricas Sobre lo que sé Porque si no Está prohibido ¿Eh? Nunca dos miles Que os viene el FBI a casa No, no, no Es en Minecraft Es en Minecraft A ver Espero que sea una tormenta eléctrica Porque quiero dormir Y no me quiero Dios del cielo Por favor Espérate ¿Por qué no está lloviendo ahora? Ah, sí Por la ventana se buguea Y no llueve Solo está El Lo de El pum Pero por qué La lluvia no sale Se lo fue What the fuck Qué bugazo Qué bugazo Eh, no tengo más piedra Espérate que subo Espérate un momento Ay, ay, ay Objetos variosos Eso he escuchado Como que acabo de arrancar Como que soy un motor Y acabo de arrancar Repetidlo Repetidlo en el vídeo Madre mía No me estoy convirtiendo En un transform De verdad no me gusta Lo que pasa es que no puedo Es que no quiero activarlos Cuando hay nada Quiero que esto sea 100% legal Y que pueda seguir Consiguiendo logros Como el logro De ser tonto Que si ya lo conseguí Hace mucho Queda mal Vamos a seguir Pesadillas Otra vez más Eh, pues mira Ahora mismo está Empezando a quedarme Bien en la mente Y en el cocoro Todos los sitios Que utilizas Oh El super camino Espérate Quiero aquí Subirme a la casa Y verlo Lloviendo, eh Y todo Eso es un dato Vale Eso es que está lluviendo Maris A ver Que preciosidad Bueno chicos Que precios Gracias.